Puedes ver este video en nuestro canal de YouTube Recuerda darle a me gusta, dejarnos tus comentarios y compartirlo en tus redes sociales Con esto nos ayudas para seguir llevando a otros mensajes de la fe cristiana y brindarles amor y esperanza No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que tengamos un nuevo contenido